B2GOL, Minería Responsable Encontramos los animalitos y nosotros los reportamos a la brigada de rescate que lo llevan hacia el refugio de Piñan Blanco. Es bueno porque así no se pierden las especies de animalitos a los cuales se están ya, como quien dice, perdiendo y esto lo lleva a ese refugio a los cuales ellos se van a reproducir y es algo importante para el medio ambiente. Las veces que hemos rescatado a los animales nosotros siempre están apedreándolos, la gente, los niños y entonces yo me pongo en contacto con ellos y así nos logramos rescatar. Primera vez en Nicaragua, en Santo Domingo, que se hace este tipo de proyectos, nunca se ve trabajado en esto porque estos animales están en peligro de intención todo esto, tenemos ya 600 y pico de individuos rescatados. Ellos pasan por el veterinario, lógicamente donde pasan observaciones, tenemos un lugar también de cuarentena. Antes, ¿verdad? No tenían a alguien que se preocupara por sus desparasitantes, por su vitamina, por su estado nutricional, su alimentación o cualquier dolencia que tenían. ¿Quién lo diría? O sea, es algo muy interesante e importante y bonito que está haciendo la mina. Comenzamos a recibir capacitación sobre los rescates que íbamos a hacer sobre los animalitos y comenzamos a rescatar, a tomar esos animalitos de ese punto. B2Bol reconoce que puede tener un impacto significativo sobre la biodiversidad de los sitios donde opera y es por ello que cuenta con una alta protección por parte de la gerencia y están destinados recursos para programas de prevención y mitigación hacia daños a la biodiversidad. Es una iniciativa de conservación de 140 hectáreas donde tenemos también diversos componentes, tenemos la investigación científica que lo estamos desarrollando igual con profesionales de la zona y nuestros profesionales que están entrenando guardabosque en este tema. Hemos elegido un lugar cuidadosamente con la asistencia de numerosos científicos, biólogos, quienes nos han asesorado en este proyecto y han determinado que la zona en donde hemos desarrollado el proyecto reúne condiciones inclusive superiores a las que tenían estas especies antes de ser trasladadas a este lugar. Dentro de este plan de manejo de Refugio para la Vida Silvestre Peña Blanca también estamos involucrando a la comunidad y estamos llevando a cabo un plan de educación ambiental que se está ejecutando, iniciando por los colegios. Estamos agradecidos por esta parte de lo que son las charlas que les vienen a los estudiantes, los proyectos que están impulsando aquí. Fue buena porque aquí no pueden ni una vez bien venir a dar una charla. Los invito a que conozcamos más sobre las bellezas naturales que tenemos nosotros aquí en Santo Domingo. Tenemos un monitoreo de aves, monitoreo de mariposas, tenemos estudios de anfibios y reptiles. Las aves son uno de los factores o de las especies que más relevancia tienen. Hasta el momento hemos logrado identificar ya 101 especies de aves. Entre ellas tenemos ya 22 especies migratorias, especies que están en prioridades de conservación. Muchos de nuestros compromisos van más allá inclusive de lo que establece la ley, el marco legal y en ese sentido estamos muy satisfechos de poder dar un paso adelante, ir liderando la industria, ir liderando la manera de hacer minería responsable en el país. Bitugol tiene un compromiso ambiental y considera que el mantenimiento de esta cobertura y la restauración de esta cobertura es fundamental para la conservación del agua, para la producción del agua. Hemos sembrado plantas en este lugar y esto nos está colaborando, dado que esto se encuentra en la parte alta, a la producción de agua. Este refugio está sirviendo para producir el agua que luego baja hacia los riachuelos de Santo Domingo. Esta empresa, Bitugol, es una de las empresas con su responsabilidad social más alta. En cuanto a conservación del medio ambiente, están siendo guioneros con sus respectivos proyectos. Hablamos del proceso del proyecto de rescate de flora y fauna. Hablamos ahorita del mantenimiento de un área para conservación de manejo de vida silvestre, que es el refugio Peña Blanca. Hablamos de hacer una estructura con bambú y no destruir el bosque. Uso de medios y de materia prima local. En este caso se está usando el bambú. Tenemos una alianza con una empresa nacional que nos está proveyendo y capacitando con materiales. El objetivo de Bitugol es uno de conocer, aprovechar el material bambú y utilizarlo aquí en un refugio. Lo veo muy positivo, que ustedes, Bitugol, se enfocan en una planta, un material que no conocían, pero que está pidiendo de ser conocido. Es reconocido para que se aproveche sus calidades a una escala masiva. Estamos preservando esa diversidad genética que se encontraba en ese sitio y la estamos transportando hacia un sitio con condiciones similares donde se puede preservar y se puede perpetuar esa vida encontrada. Hoy en día, te puedo decir que hemos recatado más de 30 mil plantas. Nosotros recatamos todo. Entonces, se cae un árbol, nosotros traemos orquídeas, promelias. Todo lo que se pueda salvar, se trae. Se llevan hasta un vivero que lo maneja la empresa B2GOL y ahí se le da el mantenimiento adecuado. Tienen un invernadero, es decir, tiene todo el manejo que un vivero necesita. Hemos delimitado cinco parcelas de muestreo permanente en el área de reforestación y colectamos datos de altura y de especie.